Música ¿Cómo hago para olvidarla si todavía no he podido? Si la quiero con el alma no puedo hacerlo bien Con el que quiero, con el que dice que es el mar, pero Si la quiero con el alma no puede encontrar, los hombres se acabaron ya ¡Ey! ¡José Gutiérrez! Y eso que no lo puede encontrar, los hombres se acabaron ya ¡Oh! ¡Lo que es la leche, no jodan! ¡Y se acabaron! ¡Se acabaron ya! ¡Se acabaron! ¡Se acabaron ya! Yo no conocí chiquitico, sí, era mono, jugando boliche Cuando se jugaba boliche, cuando no se jugaba boliche Y esos hombres no lo pueden encontrar, los hombres se acabaron ya ¡Ay! ¡Se acabaron! ¡Se acabaron ya! ¡Se acabaron! ¡Se acabaron! ¡Se acabaron ya! ¡Se acabaron! ¡Se acabaron ya! ¡Sí! ¡Vamos, Cabron! ¡Vamos! Y tenemos que ir haciendo Porque nos tienen un regalo allá Y sin regalo también vamos Porque nosotros, gracias a Dios Compadre Víctor Estamos de corazón Lo sabe Ney Durán Mi compadre Víctor Está estrenando una finca Y necesita llenarla La vamos a llenar de pollo De gallina y de ganado ¿Cuál finca? Finquita ¡Hueca! ¡Hueca! No van a olvidarla Si tú todavía no has podido Si me quiero con el alma ¿Y por qué no se me olvida? ¿Por qué quieres conmigo? ¿Por qué dice que es un parcero? Y además de eso mi mujer que conmigo Ya quieres un hombre soltero Y sobre todo los puede encontrar Y esos hombres se acabaron ya Y se acabaron ya Y se acabaron Se acabaron ya Como nosotros no hay compadre Pero repite Mi papá en esta canción Nombra que los hombres se acabaron Pero él grabó la continuación Yo dije que se acabaron Hombre, los hombres solteros ¿Será que tenía razón? Aunque estaba equivocado Que por culpa de un amor Los hombres que se acabaron Los hombres no se acabaron ¿Qué será mentira mía? No se acaban, no se acaban No se acaban todavía Yo dije que se acabaron Hombre, los hombres solteros ¿Será que tenía razón? Aunque estaba equivocado Que por culpa de un amor Los hombres que se acabaron Los hombres no se acabaron ¿Qué será mentira mía? No se acaban, no se acaban No se acaban todavía Si somos caballeros No se acaban todavía Y si somos caballeros No se acaban todavía Como mi compadre Víctor Reales Si me va a contratar Contráteme con Ferri Leonardo Amanecer en el pilón Un aplauso para Ferri Leonardo bien fuerte Compadre, tenemos que hablar Usted es un grande Créaselo No Y usted cuente conmigo Y sigo aquí todavía Espérame, yo no me voy ¡Gracias! Amén ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.